Hoy te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, dime quise morir, te vi, te vi, te vi, te la mano con él, dime quise morir, pero no lloré, pero no lloré. Al verte tan contenta, cuando te abrazaba, me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba, mi vida era perfecta, cuando vos estabas cerca. Te miré a los ojos y te dije que te amaba, pero nada te importó lo que sentía mi corazón, mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor. Pero nada te importó lo que sentía mi corazón, mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor. Hoy te vi, te vi, te vi, te la mano con él, dime quise morir, pero no lloré, pero no lloré. Música Hoy te vi, 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 dime quise morir, pero no lloré. Pero no lloré, al verte tan contenta, cuando te abrazaba, me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba, mi vida era perfecta, cuando vos estabas cerca. Te miré a los ojos y te dije que te amaba, pero nada te importó lo que sentía mi corazón, mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor. Pero nada te importó lo que sentía mi corazón, mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor. Hoy te vi, te vi, te vi, te vi, te la mano con él, dime quise morir, pero no lloré. Pero no lloré, pero no lloré, pero no lloré. Música La Champions League Música Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí. Vuelve pronto, baby. Y aunque pase el tiempo, no te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar sin ti. Y aunque pase el tiempo, no te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar sin ti. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amar, si para mí fue un error. Cuando te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelve a mi lado. Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor, no te imaginas cuando te amo yo. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí. Por eso estoy aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí. Mi amor, escucha. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error. Yo quise darte todo, todo de mi vida, saqué de mis adentros lo que ahí crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto. No arriesgue contigo hasta la última gota, el llanto que refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pudo lograr, en tu alma motivar, el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti, como yo, algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr, en tu alma motivar. Y ahora te vas, sabiendo que no me guste, como yo, algún día. Música Todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, comate el palo, si sos casado, comate el palo Música Ay que lindo es ser soltero, como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero, ay que lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo, no me importa porque soy lindo, no quiero Vení tú, vení que te meneo, bueno Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltero, ven y móvilas y estás casada, no pasa nada Tu novio no está, ponete a rezar pata, ese jire está durmiendo, ven y me ñala Porque esta noche te hago separar Todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, comate el palo, si sos casado, comate el palo Ay que lindo es ser soltero, como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero, ay que lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo, no me importa porque soy lindo, no quiero Vení tú, vení que te meneo, bueno Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltera, ven y móvilas y estás casada, no pasa nada Tu novio no está, ponete a rezar pata, ese jire está durmiendo Ven y me ñala porque esta noche te hago separar En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que estoy llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que estoy llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Es que no es que sea bien que te quiero Mi reina yo me desespero como mi corazón se acelera Ya no sé en tu presencia Oh mi amor, pésame aquí porque yo sin ti te juro no sería feliz Quiero que me abraces en tus sueños de amor Ya me has enseñado tu calor En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que estoy llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Son tus ojitos los que me van a alumbrar Es porque al amarte yo siento esa paz Le doy gracias a Dios porque te conocí Y porque aún estás conmigo Porque pude nacer muy cerca de ti Y así poder enamorarnos Porque fue justo aquí que yo descubrí Lo que significa amarnos Y así pude entender que si estás aquí Es porque yo puedo lograrlo En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que estoy llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Mi amor Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto No arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y esto es La Red Pandilla Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto No arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota No arriesgué contigo hasta la última gota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¡¿Sabes? ¡Superouterado! 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 ¡Fue con el troto! Culo pa' los tangas ya tiene Baila cumbia, toma vino y se pone RGD ¡Ja! Un culo pa' los tangas y le explota Baila cumbia, toma vino, se pone peposad Ella no tira pasos, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia es que se vacila Ella no tira pasos, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia es que se vacila Ella mueve las callas, con la cumbia te posa, baila toda la noche y le transpira la babosa. Ella mueve las callas, con la cumbia te posa, baila toda la noche y le transpira la babosa. ¿Qué dice? Culopado, tanga y le explota, baila cumbia, toma y no se pone peposa. Culopado, tanga, ya tiene, baila cumbia, toma y no se pone rejene. ¡Eh, chanchín! ¡Viva la chiste culo como baila! ¡Supacarcado! ¡Supacarcado! Cumbia te posa, baila la gorila y transpira la babosa. Culopado, tanga, ya tiene, baila cumbia, toma y no se pone rejene. Un culopado, tanga y le explota, baila cumbia, toma y no se pone peposa. Ella no tira paso, no es ninguna gila, ella baila cumbia, la cumbia se se vacila. Ella no tira paso, no es ninguna gila, ella baila cumbia, la cumbia se se vacila. Ella mueve las callas, con la cumbia te posa, baila toda la noche y le transpira la babosa. Ella mueve las callas, con la cumbia te posa, baila toda la noche y le transpira la babosa. ¿Qué dice? Culopado, tanga y le explota, baila cumbia, toma y no se pone peposa. Culopado, tanga, ya tiene, baila culopado, tanga y no se pone rejene. Culopado, tanga y no se pone peposa, baila cumbia, la cumbia se pone peposa, baila cumbia, la cumbia se pone peposa. Todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros con las palmas arriba. Si sos casado, tomate el palo, si sos casado, tomate el palo. Ay, qué lindo es ser soltero, como me gusta vivir todo el día al dedo. No trabajo y no estudio porque no quiero, ay, qué lindo es ser soltero. En el baile las pibas me dicen que soy feo, no me importa porque ser lindo no quiero. Sí, feo. Vení una peli que te meneo. Bueno. Yo te redoy porque estoy soltero, yo te redoy porque estoy soltero. Si sos olvida, ven y móvila, si estás casada, no pasa nada Tu novio no está, ponete reservada, ese gire está durmiendo Ven y me ñala, porque esta noche te hago separar Todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo, si sos casado, tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al dedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Sí, feo En mi turno a venir que te meneo Bueno Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos olvida, ven y móvila, si estás casada, no pasa nada Tu novio no está, ponete reservada, ese gire está durmiendo Ven y me ñala, porque esta noche te hago separar Y una vez más Para los fines Si dejáis solear, me damela en la tira Porque yo de amar me quemar la cabeza A través del vaso yo miro tu cara La gana de verte no se van con nada Salgo de misura corriendo a buscarte Después me arrepiento y me pego todavía bien De la decepción más grande que he tenido Lo que vos me hiciste es lo peor que he vivido Con el camino que sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una milletera Hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recorder su beso solo le lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un bobo me ha sigo queriendo Me ha sigo queriendo Y lo baila Zona Norte y Zona Sur Para vos Chamuyo Quisiera extraviarme y dármela en la tira Porque esto de amar me quemar la cabeza A través del vaso yo miro tu cara Y la gana de verte no se van con nada Salgo de misura corriendo a buscarte Que con arrepiento y me pego todavía bien Y la decepción más grande que he tenido Lo que vos me hiciste es lo peor que he vivido En el cantinero En el cantinero tú que sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una milletera Ya quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un bobo me ha sigo queriendo 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 Dale Pablo que más de uno nos está esperando Y más de uno se quiere matar Vamos gratis Vamos gratis Mira cómo está la baganza de este baile Todo remamado y con la mano se me laire Mira cómo está la mano se me laire Todo remamado y con la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Que levanta la mano se me laire Que levanta la mano se me laire Que levanta la mano se me laire Y baila la mano se me laire Vamos a la mano se me laire Vamos a la mano se me laire Mira cómo está la mano se me laire Mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire Y mira cómo está la mano se me laire El pitajú Tú sabes cómo hacer La fruta de mi amor Sin arrepentimiento Te diré lo mismo Pa' mí Pues yo ya te olvidé Ahora marchate No me importa lo que pienses de mí Márchate No te puedo ni ver Ya perdiste tu tiempo Ahora tengo otro querer Márchate Ya perdiste mi amor Ya no pienso caer En tu trampa de amor Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Y yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Desde Argentina Para Monterrey Y yo te barrio Ya te soñé Tú no sabes cómo hacer Para olvidar mi amor Sin arrepentimiento Entonces baby Te lo digo Pa' mí Pues yo ya te olvidé Ahora marchate No me importa lo que pienses de mí Márchate No te puedo ni ver Ya perdiste tu tiempo Ahora tengo otro querer Márchate Ya perdiste mi amor Ya no pienso caer En tus trampas de amor Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Y te di mi amor ¡Tú no piensen que te mi amor Mi promes Y te紙 ¡Te di mi amor! ¡Te lo buso De nada ¡Puama de nada ¡Te lo buso De nada Como te he dejado, me sigo un idiota Pero me arrepiento, quisiera como antes soy No me meto en pecho, pero no me pidas Ni tampoco me escuchas, no quiero volverte Eso, te pido que tú me vas Pero tú dices que he llegado tarde Eso, que a mi corazón tú Lo has dejado en la calle Y ahora que tú, que yo me vaya Como te vas por las noches Que no te llame ni para decirte el miedo Y cada vez que suena el pinter del día de hoy Suena voz tu nombre, y no ases tu cero Y hoy tienes a hablar Para la gente que es lo que descubrirste O sea, no me quieras, entiendo que perdiste No te llame la otra porque ya hay más que ahora A ti sirve, me dime Dime que me quieres y me extrañas Dime que no pegas mejor No me quieres, estás rompiendo el alma Para que viva en ti Si contigo siempre estoy sincera Solo que respeto por favor Me tengo que ir Alguien me espera Gracias por ver el video